Saludos. Saludos. Y Filiberto Rivera realmente que perdió su pase a la clasificación porque quedó fuera de condición. Este es un baloncelista. Está con nosotros el doctor César Gómez, quien es un fisiatra y especialista en medicina deportiva. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Luis. Saludos a toda la audiencia. Saludos a toda la audiencia. Sí, cierto es. Saludos a todos. 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 Puede ser que no coma tan bien y quizás será difícil alimentarse, ¿verdad? Cuando está entrenando, hace muchísimo ejercicio, quema muchas calorías y eso le puede afectar su ingesta calórica, que lo puede hacer quizás no estar en su condición óptima. Otra cosa que también le pasó a Filiberto es que cuando le dan COVID se tiene que separar por completo de su equipo, se tiene que separar de la actividad por completo y entonces deja de hacer ejercicio y está una o dos semanas fuera completamente del deporte y cuando regresa, pues regresa fuera de condición física, como cualquier persona que está dos semanas sin hacer el deporte. O sea que si uno de estos atletas le da COVID y no le pasa, no tiene ningún síntoma con todo eso, pierde una o dos semanas porque está fuera de su entrenamiento usual y de su competencia usual. O sea que los afecta de muchas maneras diferentes. Estos no son los únicos atletas que se han afectado, hay más. Claro que no, hay un montón más. En la NBA vemos dos jugadores importantes del equipo que yo sigo, que son los Boston Celtics. Jason Tatum, que es uno de los mejores jugadores y una de las mejores promesas que tiene el NBA ahora mismo. Le dio COVID al principio de la temporada y se afectó respiratoriamente y ahora tiene que usar un inhalador de asma antes de cada juego para poder dilatar sus pulmones y poder respirar mejor y entonces poder participar. Sin eso pues se cansaba demasiado aún después de semanas y meses después de que le dio COVID. Ha tenido que seguir usando el inhalador. Evan Fournier, que es un jugador también de los Celtics, que lo adquirieron recientemente, también le dio COVID justo cuando lo cambia a los Celtics y desgraciadamente empezó a desarrollar problemas como de percepción, como de mareo. Decía que no podía, como que no podía ver bien el aro y porque cuando tiraba no podía medir bien dónde estaba el aro. Y pues se afectó neurológicamente en el caso de... O sea que no hay muchas formas de que te pueda afectar el COVID y esto es algo completamente nuevo que estamos todavía aprendiendo y se está describiendo la literatura médica como les mencioné ahorita. Y es algo que hay que seguir observando, hay que seguir estando pendientes y lo mejor y lo más importante es tratar de evitar que te dé COVID, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución, usando la mascarilla, vacunarse para evitar que le dé la enfermedad. Nosotros estamos recomendando también los sueros, unos sueros en Revive, que lo que utilizamos es que le aumenta el sistema inmune, le da un pulso al sistema inmune para que el sistema inmune esté mucho más fuerte y sea mucho menos probable también que le dé la enfermedad. O sea que son cosas que uno tiene que estar pendiente. Esas medidas de prevención son la clave, tú sabes, evitar esas conglomeraciones, evitar estar en grupo sin mascarilla, que todavía no podemos terminarle bajo la guardia. O sea, hay que seguir teniendo esa precaución para evitar que nos dé y se siga regando. El hecho de que los atletas usan tanto su cuerpo y se esfuerzan tanto, ¿les agrava el COVID o ellos se están comportando como se comportaría cualquier otro ser humano con COVID? O sea que, ¿cuál es su análisis sobre eso? Bueno, los atletas actualmente están en una condición física óptima, actualmente están en un peso óptimo, tienen un sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? Es un sistema óptimo y definitivamente lo deberían de tolerar mejor que una persona que está fuera de condición física. Pero, como vemos, se afectan como quieran. O sea que las personas que no somos atletas de alto rendimiento, es importante que nos mantenamos también en condición física porque sabemos que si a ellos que son de alto nivel, les afecta. Imagínate una persona que está fuera de forma, alguien que esté sobrepeso, que no esté comiendo bien, que su sistema respiratorio no esté óptimo, alguien que fume, por ejemplo, que tenga problemas de enfisema, alguna enfermedad pulmonar, alguien con asma. O sea que es importante prevenir y es importante cuidarse, ¿verdad? Y estar pendiente y tratar de mantenerse en una condición física óptima para que eso no suceda. De hecho, doctor, hay todavía un debate sobre si se deben celebrar las olimpiadas y hay un debate sobre si debemos estar realizando actividades deportivas presenciales con mucho público o con una tercera parte del público. Bueno, esos son temas controversiales, ¿verdad? Según siga aumentando la vacunación y el porciento de la población que esté vacunada va a ser más seguro. Para mí, yo trataría de seguir, ¿verdad? Usando la mascarilla. Yo sé que el CDC dijo que todavía, que ya se puede dejar de usar cuando no está vacunado, está conglomerado. Pero yo trataría de seguir usando la mascarilla en la medida de lo posible. Eso es algo que no cuesta ni molesta demasiado. Las aglomeraciones en grupos, pues yo también trataría de tener lo más cuidado posible. Trataría de estar lo más separado, tratar de estar en grupos pequeños que sepamos que estén vacunados, que sean más o menos del mismo grupo con las personas que uno comparte. Para evitarle los contagios, porque, de nuevo, si te da, te pueden dar todas estas complicaciones y todavía meses después podría estar teniendo secuera de la enfermedad. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Estamos a la orden. Lo que necesiten, estamos a la orden. El doctor César Gómez es especialista en medicina deportiva. Ha estado con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!